No puedes servir a Dios en la oscuridad, debes entrar en la luz. Y sólo cuando podamos ver las cosas desde la perspectiva de Dios, entonces y sólo entonces seremos capaces de buscar su voluntad, y eso significa que podemos heredar sus promesas. Hoy comenzaremos un estudio en Juan capítulo 9 que trata sobre un hombre ciego. No se trata de cualquier ciego, sino de uno que nació ciego. Esto es lo que debemos entender, que si él es capaz de darle vista a un ciego, cuánto más nosotros podremos ver las cosas desde la perspectiva de Dios si respondemos a la iluminación del Espíritu Santo. Tener al Espíritu Santo en nuestras vidas, guiándonos, dirigiéndonos, dándonos su iluminación, nos permite caminar con Dios y buscar la voluntad de Dios. Y no hay mejor lugar donde podamos estar que en la voluntad de Dios. Por favor vayan conmigo como les dije al Evangelio de Juan capítulo 9. Comienza de esta forma, leemos el verso 1. Y pasando, se refiere a Yeshua, iba pasando y vio a un hombre ciego de nacimiento. Como ya dije, este aspecto es muy importante en el texto, principalmente por dos razones. Sabemos que bíblicamente una de las señales proféticas, que por ejemplo nos revela el libro de Isaías, es que el Mesías sería capaz de sanar a los ciegos. Pero lo que es muy importante es que hay personas que han quedado ciegas, han perdido la vista y han recuperado la vista. Pero nunca en la historia hubo una situación, para esa época, de alguien que hubiese nacido ciego y recuperara la vista. Y el mensaje es que solo el Mesías podría hacer esto. Una vez más podemos ver algo recurrente en el Evangelio de Juan, que Yeshua hace cosas para, más allá de cualquier duda y cumpliendo las señales proféticas, revelar que Él es el Mesías. Que Dios lo ha enviado al mundo para que nosotros podamos tener la luz del mundo, es decir, poder ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y ahora miren el verso 4. Yeshua habla acerca de su llamado y dice, Este término, me envió, lo vemos aparecer una y otra vez en el Evangelio de Juan con el propósito de enfatizar la sumisión de Yeshua. Y que todo lo que Él hizo tenía el fin de honrar a Aquel que lo envió a este mundo, que estaba actuando en obediencia y que no sea nada de su propia iniciativa, sino aquello que escuchó de su Padre Celestial. Eso es lo que Él hacía. ¿De qué se trata esto? De hacer la voluntad de Dios. La mayoría del mundo no lo ve de esta manera, que hacer la voluntad de Dios es una victoria. Ellos creen que el éxito y la victoria pertenecen a definiciones completamente diferentes, pero eso es porque están en tinieblas. Así que dice, Un hombre llamado Yeshua hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo que entrara al estanque. Esto es importante porque corrobora lo que les dije hace unos minutos. No se trataba de simplemente ir al estanque y tomar un poco de agua e inclinarte y lavar tus ojos. No, es algo muy diferente. Dice aquí, Entra en el estanque. Y eso es exactamente lo que dice el texto. Entra en el estanque de Siloé y lávate. Y dice, Fui y me lavé y vi. Pero literalmente esta palabra griega para recuperar la vista, para decir que se puede ver, que se ha sido sanado de ser ciego, es una palabra que significa mirar hacia arriba. Es literalmente lo que significa. Y mirar hacia arriba significa ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Así que permítanme preguntarles, ¿Tienen la confianza, la seguridad al ir por la vida tomando decisiones? Y vaya que tomamos muchísimas decisiones cada día. ¿Qué lo estás haciendo con la mente de Dios? Es decir, ¿qué lo estás haciendo de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su sabiduría y basado en cómo Él ve las cosas? Si no es así, vas a tomar decisiones erróneas una y otra vez. Y cada decisión errónea te llevará a un lugar donde estarás cada vez más lejos de la presencia de Dios, de su provisión. Y por eso, tu vida estará en confusión. Correrás de un lado a otro buscando diferentes cosas y nunca encontrarás esa satisfacción, ese gozo, esa paz interior que buscas en realidad. Y pensarás que algo en particular te dará esa sensación y puede que logres algo, pero no te va a satisfacer. Pasarás a otra cosa y estarás persiguiendo algo equivocado una y otra vez. Observa lo que dice. Dice, fui y me lavé y pude ver. Literalmente, vi hacia arriba. Por eso le dijeron, ¿dónde está ese? Lo importante es que en este pasaje de la Escritura vemos ahora tanto al ciego como a Yeshua siendo llamados con el mismo pronombre, demostrativo, ese o este, porque es para mostrar una relación entre ellos, para mostrar que ahora existe una conexión. Una vez más, lo que la Escritura trata de decirnos es que tenemos necesidad de una conexión, una conexión de pacto con el Mesías. Vean lo que dice al final del verso 12. Dice, yo no sé. Veremos cómo este hombre ciego que ahora puede ver cómo será reconectado físicamente con el Mesías. No simplemente como alguien que lo sanó, sino que este hombre llegará a una gran revelación de quién es la persona del Mesías en realidad. Y permítanme solamente decir esto, que no hay mayor revelación que una persona pueda tener que saber con certeza quién era, quién es y quién será el Mesías, el Señor de señores y el Rey de reyes, y tener una relación de pacto con Él. Cuando esa es tu realidad, tu situación y todo cambiará para un propósito dinámico. ¡Gracias!